Queridas compañeras y compañeros, en el día de mañana vamos a estar realizando un paro de 24 horas en toda la enseñanza privada en todo el país y además nos vamos a estar reuniendo en asamblea a partir de las 9 de la mañana en el Platense Patin Club para resolver sobre dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el proceso de lucha por el pago de la antigüedad para todas y todos los trabajadores de la enseñanza no formal. Por otra parte, vamos a estar discutiendo el proceso de negociación que viene llevando adelante el Secretariado Ejecutivo en el marco de la décima ronda de los consejos de salario. Es decir, en la asamblea de mañana vamos a estar resolviendo las condiciones salariales y laborales para todas y todos los trabajadores de la enseñanza privada para los próximos dos años. Es muy importante que la medida sea contundente y que además participemos de la asamblea para estar resolviendo sobre estos temas tan importantes para todas y todos los trabajadores. Desde el Secretariado Ejecutivo les mandamos un abrazo, los esperamos, esperamos la participación de todas y todos. Vamos arriba, no hay más excusas, es la hora de las trabajadoras y los trabajadores hasta que la dignidad se haga costumbre.